Música Hola gracias bienvenido a un nuevo video para el canal cabeza de melón En el día de hoy tengo gran información que se que te va a interesar Iba a ser de mucha ayuda como el nuevo personaje que nos estábamos equivocando Nueva Franco y muchas cosas más que tengo para el día de hoy Pero antes no olvides suscribirte, activa la campanita, ponle todas las notificaciones E irme a seguir a mi Instagram Como les decía se creía actualmente que Malzi iba a ser renovado Pero no, ya se descubrió la verdad como siempre Ya Garena Free Fire comunicó que va a ser realmente un nuevo personaje Y se va a llamar Wolfram Si señores, este crack va a entrar en 18 días con la nueva actualización Su habilidad es algo interesante que aquí la vamos a ver Que reduce el daño de disparos a la cabeza como manos, pies y muchas cosas más que va a hacer este crack Y va a estar únicamente va a entrar en la nueva actualización También se habla mucho de la nueva Spinner que va a ser como la nueva Franco Pero esta es mucho más rápida o también se le reduce la velocidad Y la M82B que se la recomiendo que va a estar muy buena También va a haber un evento donde vamos a encontrar nuevas mochilas Nuevo paracaídas, nuevo lobby y muchas cosas más Ahora Garena Free Fire ya está regalando muchos premios Por los inconvenientes que han tenido con los hackers Como que ya dio la tarjeta de nivel Y para cambiarnos el nombre Ya hoy nos dieron el ticket de armas de oro y así sucesivamente Mañana estará llegando un evento para obtener la nueva M4A1 Y este personaje va a ser una Luz Royale de oro Esa es lo que tengo desde la información Que va a ser una nueva Luz Royale de oro Que ya se ha visto actualmente en muchos países Pero aquí a la región de la TAM no ha llegado todavía Pero es una Luz Royale de oro La que va a entrar y estará disponible en 18 días Cuando se actualiza el juego Así que espero y les sea de mucha ayuda La información que les trae de hoy No olvides suscribirte, activar la campanita Seguirme en mi Instagram Y nos estaremos viendo mañana con un próximo video Bye, bye